Gracias. 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 es que eventualmente tenemos que hacer como la lucha dos o tres cálidas en límite de tiempo pero tenemos que ir encontrando estas formas y un elemento que no dejar de lado es que eventualmente tenemos que ir incidiendo en la creación de políticas públicas donde la enseñanza y la educación química se vea como una labor estratégica creo, a nivel local, municipal estatal, general, pero trabajar ya de la mano con la Secretaría de Educación o sea, hay muchas reflexiones en las que hace mucha falta que haya visión desde el punto de vista de políticas públicas y bueno, lo que a mí vamos a comentar claro que ahora que decías de la lucha libre, pues yo creo que vamos a partir a decir a los rudos los rudos, los rudos porque tenemos que ir con mucho entusiasmo, con mucha incumplia con mucha fortaleza para luchar, pelear por lo que deseamos por poner en alto pues todo lo que hacemos los docentes por difundir la ciencia porque de verdad en las escuelas secundarias, primarias bachillerato, en la misma universidad de cada una de las de las facultades y universidades que nos están visitando pues que de verdad haya esta difusión esta divulgación de lo que es la ciencia de significar y educación para todos el lema de la de la sociedad química de México la química nos une por supuesto que nos une ha unido aquí a la Asociación Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales estuvimos con ellos de verdad una gran mesa que esperamos que coincidamos en otros momentos y que nos apoyemos puntualmente creo que por ahí ya hay un compromiso y bueno pues pues tenemos esta esta sinergia muy bien y la química con café qué padre ¿no? mire estas mesas donde el profesor tuvo la oportunidad de platicar con nuestros visitantes y enteras un poco o mucho de lo que querían saber de lo que querían aprender esa cercanía de profesores con gente de prestigio con profesores que fueron nuestros o no fueron nuestros pero que tienen un prestigio y un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional creo que fue maravilloso esto en un congreso de verdad es de agradecerse porque resuelve nuestras dudas o no las incrementa pero para para bien para que más bueno tengo que pensar qué voy a hacer ya sé esto me lo llevo me lo llevo para trabajar sobre esta línea o sobre este tema y bueno y podemos cuando podemos seguir además de yo creo que la química con café revela la necesidad de ir siendo más horizontales menos verticales menos dependientes de la experta del experto y compartir un poquito más y ser más cercanos una reflexión que me llevo mucho yo en lo particular de la química es que este tipo de eventos se vuelve necesarios para que todos aquellos que hacemos docencia en diferentes niveles en nivel básico en nivel superior superior e incluso en el posgrado tenemos que ir entendiendo cómo se trabaja con todas nuestras y nuestros compañeros y los retos a los que se enfrentan y cómo va siendo este caminito minado muchas veces pero y luego con una pandemia pues ahí ya no fue una mina casi fue una bomba atómica pero y encontrar y retomar pues enseñamos y cómo nos integramos que volvemos ahora la vista hacia las y los aprendices como verdaderos ciudadanos ciudadanos de conocimiento y eso nos va a llevar yo creo que Latinoamérica está plagada de ejemplos en los que tenemos mucho trabajo que hacer volverla a una ciencia que sea pertinente a las realidades sociales y pertinente a la solución de problemas locales regionales donde la química tiene un valor más allá de la simple enseñanza teórica que realmente se refleje en una realidad concreta fíjate que bueno déjenos presumir lo que trajo la sociedad química de México en verdad fue maravilloso convivir con escuelas de educación secundaria básica secundaria bachillerato visitamos tres escuelas donde trajimos el festival de la junca realmente fue maravilloso ver como los muchachos los jóvenes estaban entusiasmados de recibir esto bueno si los jóvenes estaban entusiasmados los maestros aún más por eso les decía que tenemos que convertirnos como que los rudos los rudos los rudos porque tenemos que hacer más estimulación de lo que hace la sociedad química de México no los conocían no sabían que éramos no sabían a qué nos dedicábamos y yo creo que esta parte de ir a las escuelas eso le va a dar mucho de darse a la sociedad pero sobre todo por invitar a los profesores a que pertenezcan a que se asocien a que comprendan todo lo que hacen y mira pues aquí les estamos presentando unas fotografías de los jóvenes que estuvieron muy entusiasmados en las tres actividades que llevamos que fue el experimento químico el mensaje secreto la parte ludica que fue jugando en casa que de verdad esto los vuelve locos pero la parte que más disfruta es la pasarela de elementos químicos entonces de verdad la música hicimos música ochentera música bien bien prendida para que los muchachos y los maestros lo disfrutaran de verdad estuvieron encantados en una de las escuelas acudió el supervisor ni siquiera nos imaginábamos que iba a estar presente el supervisor llegó estaba emocionado ¿por qué mi escuela? ¿por qué por aquí? bueno el profesor realmente los profesores estaban muy muy emocionados por esta visita de la sociedad química de México con el festival de la química bueno y eso que no trajimos la tabla periódica monumental no 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 eso los hubiera vuelto locos realmente locos pero nosotros pues disfrutamos grandemente los chicos de las secciones estudiantiles una gran participación de los chicos realmente comprometidos por los estudiantes por el saber hacer con ellos un gran trabajo y yo le quiero quiero agradecer que de verdad con mucho con mucho especial agradecimiento a Adrián Vega del presidente de la universidad autónoma del estado de México de verdad que es eso lo ha molido nuestro presidente de esa de esa de esa sección estudiantil es lo ha molido nos apoyó grandemente y de verdad es un agradecimiento profundo y eterno para Adrián muchas gracias Adrián pues por ahí anda sí bueno ahí anda pues el pobrecito ya está molido pero sigue siendo oro este de verdad y así es bien molido pero bien este brillante y y bueno la pandemia diseminando la la química la sed de hacer química también a través de nuestros estudiantes es una pertinencia bien bien local cada sección le da un sabor diferente a la química cada uno tiene un tipo de entusiasmo todos son todos son bien muy bienvenidos en ese sentido para continuar con las reflexiones sobre todo en la parte estudiantil en la parte de trabajos tuvimos diferentes sesiones de de carteles diferentes sesiones de de trabajos orales quería hacer énfasis en la virtualidad en la que tuvimos trabajos en esta ocasión tuvimos la oportunidad de tener trabajos presentados vía la plataforma a través de youtube en los cuales todos ustedes tuvieron la oportunidad que nos acompañe a distancia de evaluar calificar o preguntar sobre los trabajos y eso vuelve al congreso diferente y en el en la modalidad de carteles estudiantiles yo creo que hay muchas reflexiones que tenemos que compartir porque nos enseñan como llamamos optimísticamente áreas de oportunidad o sea todo aquello que nosotros no vemos que Mario también comentaba como en la currícula explícita en la currícula oculta bueno así tenemos los problemas que se ven y los problemas que no se ven y preguntamos a uno de los chicos tienes una es increíble que estén igualmente motivados para regresar a las aulas pero que en el regreso no no se haya entendido cómodos eso es paradójico algo no está funcionando en el proceso de docencia y eso también nos debe enseñar a nosotros a reflexionar sobre las áreas de oportunidad creo que es algo que tendremos que comentar en los eventos no solamente los casos de éxito que siempre son estimulantes sino compartir con todos los docentes cuáles han sido los retos de la de la enseñanza tuvimos una vez el experto que nos acompañó el doctor Manuel de en España la doctora de Maris el doctor Juan Antonio donde estoy platicando justamente de de estas de estos nuevos tiempos de lo que corre de lo que hay no se frustre no lleguen de sus clases de largas locuciones magistrales llévenlo a lo simple conecte que sea más importante la conexión que el discurso que el evento discursivo bueno y continuando con esta cuestión de los estudiantes y su participación en los carteles les quiero comentar una anécdota que importante es que los chicos vengan y pongan sus trabajos de verdad paso por uno de ellos y lo veo todo así como muy nervioso y le pregunto ¿qué tienes? y se pone a llorar y me dice es que estoy emocionado estoy emocionado y nervioso a la vez pues ¿qué es que a nosotros lo abracen y que no te preocupes van a tener mucha fortaleza al presentar es natural que te sientas así no estás en tu lugar en tu salón con tus compañeros con tu profesor estás en un lugar completamente ajeno a ti pero créeme que todos somos muy cálidos y entonces bueno el chico se emocionó tanto estaba un poco nerviosa de esconder su trabajo pero miren qué importante es que los jóvenes vengan a divulgar a traer aquí lo que ellos saben ¿no? a difundir esta cuestión de sus aprendizajes de sus enseñanzas de sus emociones todo esto es muy importante entonces ¿qué nos llevamos? ¿qué nos llevamos? es que tenemos que interrarnos a nuestros estudiantes a que vengan a que hagan trabajo a que pertenezcan a un grupo si no es por uno mismo con otros que conocemos tenemos tantos compañeros ¿qué es lo que te gusta? ¿dónde te quisieras orientar? y mandarlo hasta recibir el contacto hasta recibir el puente que llevarlos y que el próximo año estén otra vez aquí con nosotros y ya no se despeguen de la Sociedad Química de México y también de la Asociación Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales entonces pues hay que trabajar mucho en eso ¿cuánto dirá? y bueno ahora vamos para el otro lado que platicamos sobre los premios nacionales Instituto Nacional de Química Andrés Manuel que es tradicionalmente pues el gran o la el gran reconocimiento que otorga esta sociedad y que durante los últimos años se integró en las categorías en las que en las que se pues otorga esta distinción la distinción a docencia en niveles básicos nivel medio superior y superior y en esta pues ya división de los congresos porque cada uno debe tener un sabor particular congreso de investigación congreso más académico de trabajos de investigación y este de los retos de docencia pues es muy agradable ver que va tomando su sabor y que los profesores empiezan a entender en este reconocimiento un reconocimiento en el que se valora todo ese gran trabajo y ese gran esfuerzo es que me encantan los títulos de los premiados que dijeron los premiados la maestra María Eugenia Cuerza Gómez cómo dar clase de química en la secundaria y sobrevivir en el intento pero cómo va pasando ¿no? el doctor César Robles ¿cómo se llega a hacer la docencia de química en el bachillerato? son preguntas ¿no? y luego llega el doctor Miguel Ángel Méndez no sé si se moleste en decirle por el nanoprofe porque es el nanoprofe para muchos de los que seguimos esta información vía Twitter y que comparten los círculos con información muy interesante científica donde ella llega y nos comenta cómo motivar para educar y para vivir ¿cómo va? ¿cómo ver? sin quererlo los puros títulos nos van llevando la reflexión desde la básica de ¿cómo llegué aquí? hasta trascendí ¿no? y entonces ¿ahora cómo le hago? para que tú que estás de este lado ahora tú ahora regreses en los escalones y puedas ayudarnos a seguir haciendo este ciclo de motivación así que pues nuevamente de verdad felicitamos a todos bueno a todos todos ellos invitarlos a todos a participar en las ciencias ediciones del premio yo estoy seguro que en la vida en que sigamos teniendo pues interés y haya candidatos interesados además en trascender en profesionalizarse pues tendremos pues más más y más trabajos interesantes y más trayectorias académicas en la docencia que merecen ser premiadas reconocidas y la sociedad trabaja mucho sobre eso de verdad muchas gracias a todas por participar y los continuaremos con la por la siguiente edición pues muchas gracias por escucharnos por estar aquí por permanecer y esperamos que ustedes se lleven un grato recuerdo de este primer es el tercer congreso internacional pero lo que me lo quiero el primero porque se hace después de la pandemia que nos dejó de verdad así como que muy azotados pero aquí estamos otra vez y conviviendo viendo a gente que que queremos conociendo a otra a otras personas y creo que lo primero que hicimos fue abrazarnos que gusto que gusto verte aquí y bueno pues muchas gracias por su estancia y por su presencia por su participación por estar siempre con gusto yo soy de nacional que todo el tiempo que estoy con una sonrisa de verdad de verdad entonces pues muchas gracias maestra creo que ustedes han de esta típica verdad Juanita Juanita sí pero de verdad en todas las sesiones en que coincidimos muy sonriente pues así nos queremos ver a todos a todos muy sonrientes y pues muchas gracias gracias también gracias por la oportunidad de estar por acá aunque ya ya no estoy ni tanto sobre el trabajo de periodo pero me encanta seguir estaré de metiche como miembro de la sociedad y la verdad ojalá pueda participar y no olviden participar en la cuarta emisión pronto elaboraremos todo lo que hay que hacer un descanso y después habrá que trabajar sobre la cuarta y ciencias de congreso internacional de educación clínica muchas gracias marina muchas gracias también por todo muchas gracias